Música Nos ponemos en modo navidad con una deliciosa galleta de jengibre con especias y miel rellena de una sedosa crema de queso y chocolate blanco la combinación de sabores es espectacular además la forma de árbol de navidad es ideal para sorprender a nuestros invitados en estas fechas navideñas vamos a empezar haciendo la galleta de jengibre y miel para ello en el vaso de la batidora colocamos la miel, la mantequilla derretida, el azúcar moreno y el huevo mezclamos con la pala hasta que se hayan integrado ahora agregamos las especias, el cacao en polvo, la harina y la levadura mezclamos muy bien a velocidad baja hasta obtener una masa homogénea en este momento la masa será bastante pegajosa y difícil de trabajar pero es completamente normal extendemos una hoja de film sobre la encimera y colocamos la masa encima la envolvemos bien y la dejamos reposar en la nevera al menos 3 horas para que coja consistencia y los sabores te mezclen e intensifiquen pasado este tiempo espolvoreamos la mesa de trabajo y el rodillo con un poco de harina y extendemos la masa muy fina yo utilizo un rodillo ajustable que me permite dar el mismo grosor a toda la masa sin ningún esfuerzo colocamos la plantilla sobre la masa extendida y la recortamos con la ayuda de un cuchillo horneamos la galleta unos 7 minutos en el horno precalentado a 180 grados y la dejamos enfriar sobre una rejilla debemos manejarla con mucho cuidado pues cuando la saquemos del horno estará algo blanda a medida que se vaya enfriando irá endureciendo mientras la primera galleta se hornea repetimos el proceso estiramos la masa muy fina y cortamos otro árbol de navidad aprovecharemos la masa sobrante para hacer unas estrellas de diferentes tamaños horneamos otros 7 minutos y dejamos enfriar por completo para hacer el relleno de queso y chocolate blanco troceamos el chocolate blanco y lo derretimos en el microondas en intervalos cortos de 10 segundos removiendo entre tandas y con cuidado a que no se nos queme lo dejamos a un lado para que se enfríe un poco en un cuenco agregamos el queso crema, el queso mascarpone, el azúcar glas y la canela y lo mezclamos muy bien con una espátula de silicona mezclamos unos segundos con unas varillas eléctricas y agregamos el chocolate blanco derretido seguimos batiendo con las varillas hasta obtener un relleno muy cremoso colocamos una boquilla redonda en la manga pastelera y la rellenamos con esta crema finalmente vamos a montar la tarta para ello cuando las galletas estén frías vamos a darle un poco de color a las estrellas para ello las vamos a pintar con el colorante en polvo dorado y las reservaremos para la decoración final colocamos una de las galletas en forma de árbol sobre la base escogida para presentar la tarta poco a poco con la ayuda de una manga pastelera vamos a ir decorando la galleta haciendo puntitos uno al lado de otro es importante que hagamos estos puntitos pequeños y que calculemos usar solo la mitad del relleno ya que si los hacemos muy grandes no tendremos suficiente crema cuando tengamos la primera galleta cubierta la tapamos con la segunda repetimos el proceso de decorarla con pequeños puntos de crema unos al lado del otro finalmente acabamos de decorar nuestra tarta de galleta con las estrellas doradas que teníamos reservadas cuando tengamos la galleta lista la llevamos a la nevera al menos dos horas así se reblandecerá un poco y nos resultará mucho más fácil trocearla para servirla siguiendo esta misma técnica podrás darle la forma que quieres a la tarta de galleta si quieres un motivo navideño podrás dibujar una estrella o un muñeco de nieve en cambio si la vas a preparar para otra ocasión puedes darle forma de números o letras o de lo que se te ocurra recuerda que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta suscríbete a este canal de forma gratuita para no perderte nada